A un mes de la Navidad, los regios ya comenzaron a armarse para decorar sus hogares con pinos y accesorios acordes a la fecha. En un sondeo realizado por el Norte, los compradores coincidieron en que los precios son los mismos o hasta menores en relación con los del año pasado, aunque también hubo quien afirmó que ahora el costo es más elevado. Bueno, sí las hay, pero yo siempre nada más compro el pino. No, pues parece que está igual. Pues las esferas, las luces ya las tenemos del año pasado. Está muy similar, ¿eh? No mucha diferencia, no. Es algún accesorio, alguna esfera, algo ahí que se nos pueda pegar, sí, cómo no. Pues yo digo que está casi igual. Se me hace que este año están mucho más económicos. Sí, las esferitas, luces. El año pasado compré un pino del mismo tamaño, más caro, y este de mejor calidad y salió más económico. Pues mira, vine el año pasado y hay dos tipos de árboles y el noble que acabamos de comprar estaba en 450 o 500 pesos y ahora nos costó un poco más. Claro, por la altura es diferente, pero sí ha aumentado un poco el precio en los árboles. Existen pinos de varios tamaños y tipos, así que depende de las necesidades y posibilidades de cada familia en la selección de su árbol navideño. Tenemos precios hasta de 3 mil pesos, pinos de 4 metros, grandes, depende de la variedad. El noble hay de 3 metros y medio, como este sale 3 mil, 3 mil 500. Hay el noble, chico de 550 a 600. Dublas de 400, 380 hasta 500. Ahorita lo que hay es el noble, este es el noble, es el mejor pino que hay. Es más durable que este, el dublas. En los anchores, el tamaño, en la hoja, es más resistente la hoja noble que el dublas. Con imágenes de Jorge Vázquez, elnorte.com